¡Gracias! Esta llovizna tan fría que atraviesa la enramada Se me hace que está temblando junto a ese horcón recostada Desnuda, la pobrecita Muestra la imagen humana de alguien que vi alguna vez Y que me llenó de lástima Tápela, tápela pronto Ahí tiene mi poncho patria Que por vuelo y por tibieza Parece que tiene alas Será más poncho y más patria Protegiendo una guitarra Y usted, me extraña paisano Las cosas que en ella canta Con el amor que la pulsa y ella como lo acompaña Se vuelve toda sonida Al sentirse acariciada Como la novia más fiel Supo seguirlo en su marcha Ella, ella le dio pa'l churrasco Y hasta pa' cigarro y caña Ante los montes de aplausos A los que usted dijo Así me gusta, paisano Ahora que lo vi taparla Le voy a regalar el poncho Pero no a usted Pa' la guitarra No a usted, me extraña No a usted, me extraña No a usted, me extraña